... ¿Te repetís lo del vestido que dijiste del vestido de novia con el padrinaje y el padrillo de tu papá? Digo, el padrino... ¿Qué? Que yo... yo te quiero, vivo... No, no, yo... a mí me mataste con tu amor, pero yo no te quiero matar a vos No, digo, o sea, digo, no quiero que nadie muera por amor ¿Perdón? Perdóname, sí Lo que pasa es que vos dijiste una cosa y yo no te entendí bien y terminé... terminé diciéndote, respondiéndote cualquier cosa ¿Por qué no me repetís eso que me dijiste de partido al medio? He decidido que me partiste y que me... 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 que quedaste el partido y que me partiste cuando lo dijiste Y... que no... que me... 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 me mataste Y bueno, me morí No, me perdí, me perdí, me perdí No, 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 no lo repitas, no No No, no repitas, no, no quiero que repitas Era un chiste, ¿no? ¿Eh? Era un chiste, lo de partido al medio ¿Qué? No Luna Luna, no es un chiste lo más sincero que dije en toda mi vida Yo te veo bastante entero Perdóname lo que pasa que me tienta toda esta... catarata de incoherencias ¿Qué? ¿Es un piropo esto? Tú y yo nos llevamos como perro y gato Pero yo siento que desde que te conocí me di cuenta Que nosotros estamos destinados a estar juntos para siempre Esperé cualquier cosa y pensé muchas veces que iba a pasar El día que yo te dijera te amo Y lo último que me hubiera imaginado es que te ibas a poner a comer tu chocas Luna ¿Qué? No Ay, te empeore Estoy acostumbrado No, no, yo no estoy para descolchar ningún champagne, ¿eh? Pero bajá un cambio, me vas a arruinar el negocio Eso no es un negocio para nadie Sí, para mí sí, el faraón es un gran negocio Sí, sí No me gusta que te mezcles en todo Bah, vos venís a mi oficina y me decís que me mezclo, no entiendo No, me mezclas con el faraón Que bastante poco me lo aguanto ya como cuñado como para bancármelo como tu representado también Eh, ¿qué te agarra el chip de reclamo ahora? No El chip del estoy insegura ¿Y yo tengo la culpa? No me lo hagas más difícil No, es que quiero hacerte la más fácil No me la haces fácil Yo no Desconfío de todo lo que haces, Juanse ¿Y yo tengo la culpa que desconfíes de mí? No No, no Miriam Ey Enseñame a entenderte, ¿eh? Luz, enseñame a no quererte tanto Prometido Prometido No me falles No No, no vale No, mentira, mentira Ah, no es malo No, no es malo No es por eso, no es malo No es malo La luna llora también de dolor al ver que soy vencido a punto de estallar Convencido que la luna jamás se ha enamorado como yo La luna llora también de dolor al verme caminando en sentido contrario Y el sentido de la vida lo perdí La luna llora también de dolor al verme caminando en sentido contrario